Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Antes que termine el gobierno departamental se iniciará la construcción de la planta procesadora de cacao en Arauquita. El cacao araucano es uno de los mejores del país. La administración departamental valora el interés que existe por algunas empresas de fuera del departamento de Arauca y sobre todo por los productos que se producen en esta región del país. El interés que hay en este momento por las empresas de aquí, de fuera del departamento, e inclusive también en mercados internacionales del cacao aquí en Arauca, es a raíz de que nosotros contamos con uno de los mejores cacaos del mundo. Ya sabemos todos que en el salón de chocolate en Francia hemos ganado varias veces como departamento, en el municipio de Tame, de Arauquita. Eso a pie para que las empresas estén muy interesadas en venir a comprar el producto. Nosotros tenemos, uno como gobernación y también los gremios, el interés es de transformar ese producto también, no solamente venderlo en grano. Claro, hay comercialización para el grano también, pero darle un valor agregado que es la transformación. La gobernación de Arauca quiere construir la planta de procesadora del cacao. El gobernador está muy interesado en construir la planta de transformación de cacao en Arauquita, en la Granja Santa Elena, para que los mismos productores sean dueños de la empresa y ellos mismos tengan la oportunidad de vender sus productos ya derivados del cacao. Esto con el fin de evitar los comisionistas, que es lo que molesta mucho el comercio de nuestros campesinos. Y segundo, el objetivo estratégico es que no dejarnos petrolizar como araucanos. Si nosotros transformamos nuestros productos aquí en el departamento de Arauca, que los gremios sean dueños de nuestras propias empresas transformadoras, nosotros nos quitamos de la cabeza de ser petroleros. Hemos entendido que aquí en Arauca hay bastante petróleo y va a venir también sísmica exploración por todos los lados. Pero eso es una cuestión, aunque es uno de los renglones que da plata al país y al departamento, no debe ser la prioridad de nosotros. Nosotros somos un departamento agropecuario, netamente, campesino. Claro, el recurso de petróleo es bienvenido, pero debe ser manejado de una manera diferente. Según el secretario de Agricultura Departamental, ya existen los diseños de la planta de cacao. Están los diseños, ya van a empezar los diseños a trabajar para montarlo ahí, en la Granja Santa Elena. Ya para la próxima vigencia, el gobernador ya con ciencia y tecnología, se va a hacer investigación, se va a hacer investigación y la transformación del mismo producto. Entonces, por ese lado, se presenta el proyecto para lo de la planta. Al finalizar este gobierno quedará viabilizado el proyecto de la construcción de la planta procesadora de cacao en Arauquita. Eso es lo que le interesa el gobernador es ese, que al final este gobierno ya quede viabilizado y ojalá ya empiece a construirse. Para el funcionario, la inspección por parte del Grupo Éxito a los Cultivos de Cacao en Arauca es muy importante para los cacauteros. Es una gran oportunidad, es interesante y es algo promisorio para nosotros los araucanos, que las mismas empresas de aquí están interesadas en venir a comprar nuestros productos. Hay que hacer alianzas y es una de las tareas que tenemos nosotros también como Secretaría de Agricultura y es fortalecer a las asociaciones, fortalecer a los gremios para que se vuelvan en asociaciones comerciales, en empresas comerciales, para que ellos tengan la capacidad de hacer estas negociaciones. Que no venga una empresa grande de aquí, una empresa de afuera y también empiece a manipular los precios, y es lo que no se quiere. Entonces, tenemos que preparar a nuestros productores también para que ellos tengan la capacidad de negociar, de crear alianzas, de ver con quién de verdad se pueden establecer los canales de comercialización. Esto lo vemos bien, con buenos ojos, porque eso muestra que el producto de nosotros es de buena calidad y hay cantidad para poder surtir a nuestros mercados, ¿cierto? Pero entonces estamos en que tenemos que preparar a nuestra gente para que aprenda, no aprenda, sino para que tenga la capacidad de negociar con estos mercados grandes. Se aspira que antes que termine este gobierno departamental, se pueda colocar la primera piedra de la planta de procesadora de cacao en el municipio de Arauquita.